Un motociclista festeja su triunfo antes de tiempo y termina en tercer lugar. Pese a las mofas que recibió tras lo ocurrido, el brasileño André Berissimo tomó su error como una ocasión para reírse de sí mismo. El motociclista brasileño André Berissimo se convirtió en viral tras festejar su victoria antes de tiempo durante una carrera en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, Brasil. El gesto le salió caro, ya que le hizo quedar relegado finalmente al tercer lugar del podio. Un video de la escena muestra al piloto entrando en la última recta y dándose la vuelta para asegurarse de que no tenía a ningún rival siguiéndole de cerca. Tras ello, se puso de pie sobre su moto y soltó el acelerador para alzar las manos al cielo en un gesto de triunfo. El momento de relajación fue aprovechado por dos de sus perseguidores, que aceleraron y lo adelantaron sin que el brasileño pudiera hacer nada por impedirlo. A pesar de que numerosos internautas se mofaron del piloto por lo ocurrido, Berissimo se tomó el error como una ocasión para reírse de sí mismo, según se desprende del video que posteó en su cuenta de Instagram. Gracias por ver el video informativo. Si te pareció importante e interesante, considera suscribirte al canal, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte para llegar a más personas con las noticias. A más que el Duende va a hacer la curva a 0 por la última vez. A curva que lleva el piloto para la reta, da felicidad para la reta de la victoria. Yo voy con usted, yo voy con usted André Verísimo. Vem Verísimo, vem Verísimo, vem Verísimo. Olha o Duende Verísimo, olha o Duende Verísimo, olha o Duende Verísimo, olha o Duende Verísimo. Yo no acredito. Goiânia tiene estas cosas, eh Ale. Goiânia tiene estas cosas, eh. O Duende venceu a prueba. Y el Scarf en segundo, eh. Marcelo Scarf en segundo. André Verísimo. Y el Penelo, ficha hermosa, la Pantera, la Gorderoza, la VIII, André Verísimo. No hace eso no, Verísimo. Dice que lo trae, vio Duende. Va a hacer la curva a 0 por la última vez. La curva que lleva el piloto para la reta, da felicidad para la reta de la victoria. Yo voy con usted, yo voy con usted André Verísimo. Vem Verísimo, vem Verísimo, vem Verísimo. Olha o Duende Verísimo, olha o Duende Verísimo, olha o Duende Verísimo, olha o Duende Verísimo. Olha o Duende Verísimo. Yo no acredito. Goiânia tiene estas cosas, eh, Ale. Goiânia tiene estas cosas, eh. O Duende venceu a prueba. Y el Skaf en segundo, eh. El dejó dos. Marcelo Skaf en segundo. André Verísimo. Y el Penelo, ficha hermosa, la Pantera, la Gorderoza, la VIII, André Verísimo. No hace eso no, Verísimo. Y el Penelo, ficha hermosa, la Gorderoza, la Gorderoza, la Gorderoza, la Gorderoza. Gracias por ver el video.